¡Hola! ¡Sagitario! ¿Cómo estás? Espero te encuentres súper súper bien. Yo estoy más que lista y dispuesta. Soy Milet Falcone 8. Tráete tu bebida favorita. Estás listo porque te va a llegar ese mensaje que necesitabas escuchar el día de hoy. Así es que tráete esa bebida favorita, ponte a recoger, a hacer lo que te hacía falta porque estos minutos son para ti. Antes que nada te pido que te conectes para que te puedan resolver esa duda, esa preguntita que tengas tus arcángeles. Ángeles y arcángeles te pido la verdad y nada más que la verdad. Esta dinámica es mensaje sorpresa. Ángeles y arcángeles te pido todo el discernimiento para que entendamos tu mensaje, toda la sabiduría que necesitamos para entenderlo y que demos esos pasos hacia nuestro propio éxito. Ángeles y arcángeles, les pido que nuestro camino sea más ligero. Mándanos lo que necesitamos saber para que nosotros mismos nos hagamos nuestro camino ligero. Porque a veces nosotros mismos somos los que nos lo complicamos. Ángeles y arcángeles, ábrenos los ojos, ábrenos nuestro corazón, ábrenos nuestro entendimiento y llénanos de la voluntad necesaria para cumplir nuestros sueños y objetivos. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Arcángel Gabriel, el día de hoy te va a estar apoyando en todo lo que le pidas. Y el mensaje para hoy, para ti, mi querido Sagitario, es te encuentras en el momento de planear. De planear lo que quieres hacer con tu vida. De planear lo que vas a dejar atrás. Y que si quieres seguir realizando para ti en el próximo año. Te voy tomando decisiones. Y te dicen tus arcángeles, exactamente eso es lo que debes de hacer. Ahora que es fin de año, a mí siempre me gusta decirlo así. Es como momento de limpiar tu refri. Esto ya caducó, esto ya no funciona, esto ya no se me antoja, esto ya no me lo voy a comer. Y con las amistades, con el trabajo, con los proyectos, con las relaciones, con los ex, se hace esto. Limpieza de refri. Limpieza de refrigerador angelical. Y hace esa balanza y ve viendo que sí te sumó este año. Y que nada más te trajo intranquilidad, inseguridad, corajes, tristezas. Yo te veo que, vamos a ver cómo te voy a ir con tu decisión, qué vas a tomar. Ay, vas a tomar una excelente decisión, te sale el sol, la felicidad, la claridad, la luz total. O sea que vas a estar, vas a tener una expansión de mente, se va a abrir tu tercer ojo y vas a poder ver de aquí al 2023 qué te va a estar sirviendo, qué te va a estar funcionando y qué no. Y te llega una noticia, una noticia contundente que te va a hacer el parteaguas de aquí para adelante en tu vida. Porque no, no solo vas a cambiar tu vida acabándose el año, no. Vas a cambiar el rumbo totalmente de lo que eras antes, Sagitario antes del 2022, del 2023 y Sagitario después del 2023. Recomendación para los que todavía no se sienten listos para tomar esas decisiones, se sienten indecisos. Te dice, básico, básico, equilibra tus pensamientos. Trata de que todos tus pensamientos sean positivos. Y que, mira, para que un pensamiento sea de amor, tiene que ser expansión, tiene que ser verdad, tiene que ser valentía, que es a pesar del miedo te mueves, y tiene que ser amor, valentía, libertad y expansión. Si es algo que no te deja ser libre, no lo decidas. Si es algo que justificas por un miedo y que no lo vas a hacer, ahí no es. Si es algo que en lugar de hacerte crecer como persona, te va a hacer que te sientas insegura, sometida, sometido. Siempre hablo como que le hablo a las mujeres, pero es para mujer y hombre. Es que te vas a sentir menos, que vas a dejarle de hablar a las personas que quieres, que no es expansión, que es reducción, no es ahí. Tener miedo es normal. Pero ser valiente es actuar a pesar del miedo. Y cuando tú actúas por medio de los miedos, es que me da miedo hacer esto, por eso mejor voy a hacer lo otro. Cuando tú actúas así, estás actuando en contra del amor. Porque lo opuesto al miedo es el amor. No es el odio. No, es el miedo. Pero cuando tú haces algo con amor, todo lo que tú haces con amor prevalece para siempre. Dura mucho tiempo. Fíjate en tu vida lo que has hecho, a lo que le has empeñado mucho cariño, mucho amor, y eso dura. Y lo que haces así y ahí se va, no dura en el tiempo. Entonces, apasionate por lo que quieres hacer y sobre todo, sobre todo, despeja tu mente de dudas. Ve qué sirve, qué no sirve. Si quieres, anota tus dudas y luego ves resolviendo cuál te sirve, cuál no se puede resolver. Y la vas quitando. Y eso te va a dar mucha, mucha claridad, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué personas especiales van a estar apareciendo en su vida. Y yo aquí veo una persona que su nombre o apellido comienza con la letra B, con la letra J y con la letra G. Esas son unas personas especiales y que te van a estar apoyando en tu vida. Puede iniciar un nombre o apellido con la letra I, con la letra A y con la letra J de nuevo. Mi nombre es Milet Falcone 8. Sagitario, déjanos tu like y tu comentario para seguir creciendo y poder seguir ayudando más con estos videos. Así es que nos vemos. Hasta luego.